Pasan las noches Estoy mejor que ayer Va sanando cada rincón de mi ser Pude abrir los ojos La fuerza de esta lluvia se apagó Las nubes se marcharon Mi mente ha despejado Vuelvo a sentir A sentir Cuando todo acabó Una puerta se abrió Volví a mí Aunque es fuerte un adiós Solté con amor Volví a mí Cuando todo acabó Una puerta se abrió Volví a mí Cuando mi corazón lloraba Llegaste tú A detenerlo Para volver a amar La puerta se abrió La puerta se abrió La puerta se abrió La puerta se abrió La puerta se abrió